Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, como vieron en la descripción del título, les tengo un vídeo muy interesante para los que quieren iniciar en YouTube, que creen que no lo pueden hacer, que les da pena, que tal, que la sé qué. Hoy les voy a mostrar mi primer pago de YouTube. Les voy a mostrar un pequeño resumen de mis comienzos para que ustedes vean que todo en esta vida se puede y no hay necesidad de tener dinero, de comprar cámaras caras, sino empezar con lo que tengas. Así que si quieres ver cuál fue mi experiencia, sígueme hasta el final del vídeo. Y lo más importante, al final te voy a mostrar mi primer pago de YouTube. Así que vamos para allá. Y bueno amigos, mi experiencia con YouTube, pues yo empecé en el 2020, cuando comenzó la pandemia. Hace tiempo tenía ganas de hacer contenido para YouTube, pero me daba miedo, me daba pena. Decía, ¿Cómo será? Tengo que hacer un guión. No tengo una cámara especial para grabar. Todo eso me ponía puros pretextos. Pretextos y más pretextos. Hasta que bueno, llegó la pandemia. Estuve un mes que no podía salir de mi casa. No me dejaban trabajar. Yo tenía mi taller de zapatos en otro lugar que rentaba. No tenía dinero, no tenía nada, no tenía nada que hacer. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a empezar a hacer un vídeo? Lo primero que me fijé es que, bueno, quería ver cómo se editaba. Me puse a aprender. Allí en la aplicación que se llama ShopCook, que es una aplicación para editar vídeo que es gratuita. Con esa es la que yo edito. Es de código abierto. Pueden meterse a su página oficial y ahí la descargan. Es totalmente gratis. Y para aprender a hacerlo, solo vi tutoriales en YouTube. Tutoriales de cómo usarlo y así fue que poco a poco fui aprendiendo. Obviamente empezando traté de hacer, buscar un nicho, algo que a la gente le guste ver. Primero empecé con vídeos musicales, hacía vídeos de música, de meditación, para relajarse a las personas. Esos fueron mis primeros vídeos. Después vi que no pegaban, los publicaba en redes sociales. Publicaba mi canal en mis redes sociales. Los únicos que se suscribían eran 20 personas, que eran todos mis familiares. Las primeras 100 personas te va a costar muchísimo hacer en YouTube. Porque siempre son familiares o amigos y así casi no eres conocido y pues es muy difícil crear audiencia. Después hice vídeos de recetas de cocina, porque había vídeos de recetas en YouTube que tenían millones de vistas. Lo que no sabía es que esas personas tenían mucho tiempo haciendo sus vídeos. Ya había muchas recetas de las que yo hacía y bueno, prácticamente casi nadie envía sus vídeos. Entonces yo dije, pues ¿qué puedo hacer? Pues en ese tiempo no había vídeos de reparación de calzado. Ahorita está muy famoso la reparadora del cometa, está muy famoso otros tipos de vídeos de zapateros. Pero en el tiempo cuando yo empecé no estaba ni la reparadora del cometa, ni nada de eso. Entonces yo empecé a grabar vídeos. Este, yo los vídeos que, pues ¿cómo los grababa? Pues simplemente aquí les voy a mostrar cómo yo grababa mis vídeos. Mis vídeos, pues de esta computadora que es más vieja que... Muy vieja. Esta computadora tiene como 7 años. En el 2015 la compré, es súper lenta. Con esta es que yo edito mis vídeos. Este es el Shotcut que utilizo. Es el programa que les digo que es gratis, pero es muy lento. Tardo mucho en editar. Estoy reuniendo dinero para poder comprarme una computadora de calidad, para poder trabajar más rápido. Este es el celular que yo utilizaba para grabar. Un Motorola G4. Que cuando yo lo compré, ya era viejo este modelo. Lo compré hace como 7 años. Este modelo. Aún funciona. Y con este grabé casi la mayoría de todos mis vídeos. Próximamente pues ya reuniré para una camarita mejor. Una GoPro 11 quisiera comprar. Y bueno, en eso estoy. Y este es un trípode con el cual yo grabo. Aquí pongo el celular y grabo. Este trípode lo compré en un tianguis. O sea, este es de los más baratos. Ya no es de muy buena calidad. Todo es de plástico ahí malo, chinoso, plasticoso. Es de chino pues. Y se le caen las patas a veces. Los seguros no sirven. Pero funciona. Y con esto es lo que yo hago para grabar. Y eso es todo amigos. Y bueno, la clave, la clave para YouTube es ser constante. Y no escuchar a las personas. Porque van a haber muchas personas con tonterías a decirte que tú no puedes. Que haces el ridículo. Que no sabes grabar. Que no sabes hablar. O sea, tienes que ser constante y cada vez ir mejorando. Todo es poco a poco. Nada empieza desde arriba. Todo es poco a poco. Tienes que aprender. Yo no hago guiones. Y siempre ser tú mismo. Yo cuando grabo, grabo lo que me sale. Yo veo los videos. Si alguna cosa me falta, la agrego, la borro. Pero por lo general, ser tú mismo. Habla como tú eres. Imagínate que estás hablando con tu mamá. Con alguien de mucha confianza. Con un amigo. Y listo. Y así la gente te valora por tu originalidad y por lo que eres. Y ser constante, 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 constante. Yo tardé dos años para poder apenas monetizar mi canal. Y hay varios videos que arriba en la descripción te los voy a dejar. Después llenar un formulario fiscal. Porque tienes que pagar impuestos. Eso también te lo dejo arriba en la descripción para que veas como yo lo llené. Y que te lo aprueben. Y ser tú mismo y ser humilde. Ser humilde. Siempre acordarte de dónde vienes. Nunca se te olvide. No es que porque ahora soy youtuber. Tengo muchos suscriptores. Gano dinero. Entonces ahora cambio. Y no. Ahora ni le hablo a la gente ni nada. Si la gente a mí me habla. Me trata bien. Yo los trato igual. Y me tratan con respeto. Los trato con respeto. Todo. ¿Ves? Y tú graba. Graba todo lo que tú quieras grabar. Lo que a ti te nazca. Que tú digas. No, pues esto le puede servir a alguien. Algún problema que tú tengas que hayas resuelto. Mucha gente. Todos tenemos un público. De lo que sea. Yo en mi caso. Es la zapatería. Es lo que más la gente me ve. Pero yo hago videos de viajes. Hago videos de lo que a mí se me antoje. Y así. Y así voy. Poco a poco. Vas creando audiencia. Ya después todo es como una bola de nieve. Empezando vas a ganar una miseria. Eso sí es lo malo. Que te pagan muy poquito. Por cada mil vistas. En Latinoamérica pagan un dólar o dos. Cuando mucho. Por cada mil vistas. Así paga YouTube. No es porque los anuncios que salgan. No es por los suscriptores. Como la gente piensa. Si no es por cada mil vistas. O sea. Si la gente está suscrita o no. Y ven tu video. Ahí tú ganas dinero. Cada mil vistas. ¿Ves? Y lo que gana uno. Es de cada YouTuber. YouTuber gana diferente. No todos ganan lo mismo. Es residual. O sea. No se sabe. Cuánto te va a llegar. O algo así. Nosotros nos dan una aplicación. Que se llama YouTube Studio. Y ahí tú ves todas las estadísticas. El CPM. Que es lo que te pagan a ti. Por cada mil vistas. Todo eso. Bueno. Ya le he hablado mucho. Le he dado muchas vueltas. Voy a hacer una pequeña reunión. Aquí con mi familia. No gané mucho. Tampoco crean que van a vivir de esto al comienzo. Yo digo que para vivir de YouTube. Así como voy. Yo digo que más o menos unos. Tres a cuatro años. Y es lo constante. YouTube pues es como un complemento. Lo poquito que me gana. Pues me sirve para algo más. Todo suma. Bueno pues yo tengo varios trabajos. Lo de los zapatos. Tengo una empresa de suplementos. Tengo un negocio de venta de comida. Y aparte pues tengo el canal de YouTube. Pero también. No crean que es tan fácil. También tengo otro canal de videojuegos. Y pronto voy a empezar a hacer directos en Twitch. El detalle es que necesito una buena computadora. Porque esta porquería no me va a servir de nada. Esta computadora no. Entonces estoy en eso. Pero poco a poco. Todo es poco a poco. Voy a hacer una carnita. Hasta aquí en la casa. Voy a pasarla bien. Disfrutando con mi amigo Loren. Que vamos a hacer una colaboración. A ver. Promocione su canal. Bueno síganme a través de Límite Cero TV. Bueno aquí les seguimos. Vamos a disfrutar esta carnita asada. Y bueno. Ahora les voy a mostrar lo que quieren saber. Ya sé lo que ustedes quieren saber. Pero más tarde. Más tarde les muestro. Cuánto gané. Cuánto fue mi primer pago. Voy a hacer una serie de 5 videos. Les voy a mostrar mi primer pago. Mi segundo pago. Mi tercer pago. Mi cuarto pago. Mi quinto pago. Y ya después del quinto. Ya no les voy a decir más nunca nada. Solamente espero. Que también muestre mi pago. Y las mujeres de la casa haciendo. ¿Qué están haciendo ahí? Este es el guacamole. Y me voy a hacer quesadillas. Ahí está haciendo. Sí, voy a hacer quesadillas. Bueno amigos. Aquí andamos. Aquí andamos. Pasándolo bien. Todavía nos queda un chingo de carne. Vamos a seguir terminando. Todo pasándolo bien a gusto. Bueno después de tragar. Ahora sí. Viene la hora del pastel. ¡Viene la hora del pastel! ¿Qué es el pastel más grande? ¿La plata del guion? ¡No! OK amigos. Como ven. Vamos a entrar a mi YouTube estudio. Que nos dan la aplicación. Que uno descarga para creadores. Y vamos a entrar a los ingresos estimados. Como ven acá. estos son mis ingresos y estos hombres ingresos estimados mensuales yo empecé a monetizar en abril del 2022 entonces en este mes gané 120 pesos en mayo como ven aquí 392 junio 447 pesos es exponencial ver con lo que le iba diciendo entonces aquí la que es la constancia subir vídeo subir vídeo subir vídeo ya le voy a decir el por qué porque youtube ve que tú estás trabajando en el canal que le está echando ganas entonces qué pasa que te promociona más tu canal en las búsquedas y todo eso entonces eso por eso es lo bueno ser constante por lo menos mínimo un vídeo a la semana lo ideal serían dos por semana y si es más mejor pero yo digo que mínimo uno por semanas aquí andamos va subiendo los ingresos de julio 497 agosto 556 septiembre 733 y ahorita en octubre que estoy grabando este vídeo 450 o sea que yo ya yo ya recibí el pago pero apenas estoy haciendo el vídeo este ahorita y cuando este vídeo lo estén viendo que más o menos va a ser en diciembre ya tendría el segundo pago prácticamente obviamente voy a hacer otro vídeo y les voy a mostrar bueno esto es lo que va aumentando de poco a poco porque digo que es exponencial esto mira el contenido con más ingresos dice aquí abajo en los últimos 28 días si ponemos a revisar acá cada vídeo de los que tienen más pagos que me pagan más son los primeros después que me pagan solamente 124 pesos o sea 56 dólares por mes el otro 88 otros vídeos me pagan 87 y así 74 pesos todo esto hasta que hay vídeos que me pagan centavos por eso es lo bueno de hacer vídeo mucho vídeo entre más vídeos tengas más vas a ganar claro todo esto se suma y saca esa cantidad de dinero ahora les voy a mostrar el pago porque otra cosa que tiene youtube voy a abrir mi aplicación del banco vamos a abrir de mi cuenta que está asociada a youtube en cuenta mi primer pago fue en agosto aquí está este fue mi primer pago de youtube pero aquí yo en youtube recibí 4 mil 455 pesos y me descontaron 50 pesos aquí está el nombre del ordenante fue google y bueno este fue el pago por mediante van a metas y bueno amigos pues ese fue el pago ya próximamente le mostré el segundo pago me imagino el segundo pago va a ser un poco más y bueno va a ser la serie de cinco vídeos para que ustedes se den una idea y bueno si quieren echarle ganas pues ahí está bueno amigos este ha sido el final del vídeo dale like comparte comenta y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao